El candombe de Ana Solo ando yo por esta vereda que ¿De a poco me llevará a la puerta de su casa? Solo, solo ando yo por esta vereda que ¿De a poco me llevará a la puerta de su casa? Solo a, solo a, solo a, solo ando Solo a, solo a, solo a-no 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 Solo quiero estar con Ana En aquel sofá azul, donde una tarde le vi Cielo dulce, no mirándome, cielo dulce, no Cielo dulce, no mirándome, cielo dulce, no Solo a, solo a, solo a, solo algo Solo a, solo a, solo a, solo ando Solo, solo ando yo, por esta vereda que Tampoco me llevan a la puerta de su casa Solo, solo ando yo, por esta vereda que Tampoco me llevarán a la puerta de su casa Solo a, solo a, solo a, solo a, solo ando Solo a, solo a, solo a, solo a, solo a, no, a, no Como es que el tiempo pasa, cuando miro tus rodillas Donde una tarde sentir Sabor de nube Alejandro se sabe, alejándose sabor de nube Sabor de nube, alejándose sabor de nube Solo one, 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 solo Gracias. 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 Aplausos. Soy muy amable. Felicidades. Al mismo tiempo, se llama esta canción que viene ahora. Al mismo tiempo que me pone una cadena, ahuyenta mi miedo que traigo mi libertad. Se quedaría por siempre conmigo adentro, pero sabe que no hay modo echarse atrás. Me dice cosas que me hacen creer en algo, y me retiro si quiero empezar a andar. Le digo chao, le digo chao, y se queda acongojada, pero yo sé que no vemos en el final. Le digo chao, y se queda esperanzada, pues sabe que mi camino termina acá. ¡Ah! Y... Al mismo tiempo que me pone una cadena, ahuyenta mi miedo que tranca mi libertad. Se quedaría por siempre conmigo adentro, pero sabe que no hay modo echarse atrás. Pensé cosas que me hacen creer en algo Y me retiene si quiero empezar a andar Le digo chao y se queda congojada Pero yo sé que nos vemos en el final Le digo chao y se queda esperanzada Pues sabes que mi camino termina a cabo Le digo tiempo que me pone en la cadena Aunque también lo que tranca mi libertad Se quedarían por siempre conmigo adentro Pero sabes que no hay modo de echarse atrás Pensé cosas que me hacen creer en algo Y me retiene si quiero empezar a andar La vida dice que sí, la vida dice que no Pero yo sé que nos vemos en el final Su cara me lo negó, su cara me lo firmó Pues sabe que mi camino termina a cabo Le digo chao y se queda congojada La vida dice que no hay modo de echarse atrás Pero yo sé que nos vemos en el final Le digo chao y se queda esperanzada Pues sabe que mi camino termina a cabo El mismo tiempo que me pone una cadena La vida dice que no hay modo de echarse atrás La vida dice que no hay modo de echarse atrás Se borran los contornos, comienzan los diseños del sueño Regresan por su dueño los mundos de la noche anterior Mis jardines eternos, mis lagunas de niebla y de miedo Lugares escondidos, rincones donde solo estas voces Se borran los contornos, comienzan los diseños del sueño Regresan por su dueño los mundos de la noche anterior Mis jardines eternos, mis lagunas de niebla y de miedo Rincones escondidos, lugares donde solo estas voces Y por pensarlo que no volverá Vivo pensando que un día vendrá Yo vivo pensando que no volverá Vivo pensando que un día vendrá Se borran los contornos, comienzan los diseños del sueño Regresan por su dueño los mundos de la noche anterior Mis jardines eternos, mis lagunas de niebla y de miedo Rincones escondidos, rincones escondidos, rincones escondidos Rincones escondidos, lugares donde solo estas voces Se borran los contornos, comienzan los diseños del sueño Regresan por su dueño los contornos, comienzan los diseños del sueño Regresan por su dueño los mundos de la noche anterior Mi jardines eternos, mis lagunas de niebla y de miedo Rincones escondidos, lugares donde solo estas voces Cuatro viajes Allá va Un, dos, tres, cuatro En la luna me encontré Dos banderas y noté colorido, brisa y más, del vacío al flamear, cuatro viajes encontré, y resulta que después ya más nadie viajó más, desde el norte a la luna. En la luna me encontré, dos banderas y noté, colorido, brisa y más, del vacío al flamear, cuatro viajes me encontré, y resulta que después ya más nadie viajó más, desde el norte a la luna. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Un trofeo, un trozo de aquel vestido Por cada año multipliqué Cada caricia, tantos besos perdidos Arrepentidos Hay un momento en que se nos va La inteligencia y todo es un desatino Cada momento valdrá por diez Cuando de nuevo se crucen los caminos Los dos caminos Cada reloj de sol y de arena Cada almanaque, cada sol y de estrella Sabe muy bien que sabe que está Llegando el día a día que vuelve ella Que vuelve ella Cada reloj de sol y de arena Cada almanaque, cada sol y de estrella Sabe muy bien que sabe que está Llegando el día a día que vuelve ella Que vuelve ella Que vuelve ella Que vuelve ella Este tema se lleva como título El tartamugo Allá va Un, do, un, do, tres Tipi, 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 tipi Chibi-chicundin, chibi-chicundin, chibi-chicundin No, 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 no te vas a hacer mi No, 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 no te vas a hacer mi Po, 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 que si tú me dejas Po, 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 que si tú me dejas Yo, 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 no sé qué ya sé Yo, 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 no sé qué ya sé Si, 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 tú te quedas a mí Si, 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 tú te quedas a mí Ay, 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 a mi dedo yo creo Ay, 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 a mi dedo yo creo Que, 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 seré más feliz Que, 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 seré más feliz Chipe-chikung-ding Chupi chupi chupi. 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 Se mueve la esquina Pasacalles de largada Los boliches de garzón Viviendo en presagios Y apuestas Carameño Moral de la izquierda Corazones que explotan Y intentan cambiar Patinazo y rodada Respecho y bajada Baciando escala con el fútbol Se salta la vía Patinazo y rodada Se salta la vía Soltando un destino De truco y piñón La doble cerrillo con lluvia De caída de manos a durmón Pretendo un amor De truco y piñón De truco y piñón De truco y piñón La maja De truco y piñón Tomando así Ruedas auxiliares Corazones que explotan Corazones que explotan De tanto bombear Carameño Corazones que explotan De tanto bombear Clútero y piñón La maja De truco y piñón De truco y piñón De truco y piñón De truco y piñón De tanto bombear Voy Un, dos, tres De truco y piñón La mamá La mamá vieja siempre manda A veces suda cuando vaya Empezar la inmueble a llamarla Ahí La mamá sabe y les habla Para escuchar a todos Para trabajar mucho Igual canta Ahí El convento hoy está Con cantos Y con mamá Todos los números Se mueven con paz Con mamá Con mamá La mamá guía a veces llora, parece que se siente sola Mirando a niños en las ondas, ahí La mamá guía en la puerta, andaba flaca y con una buena La abuela muere y ella queda ahí El convento hoy está contándome con mamá Todos los niños se mueren con paz Con mamá El convento hoy está contándome con mamá El convento hoy está contándome con mamá El convento hoy está contándome con mamá Un, dos, tres, cuatro El convento hoy está contándome con mamá Cuando se trata de usted Yo me quedo sin palabras Ay mi vieja timidez Que se haga zaparela cuando se trata de usted Brisa, canoa del aire que se lleva mi canción Echa un silbido que viaja Cuando me quedo sin voz Frente a sus ojos que esperan No hago pie con mi pudor Y me sumerjo en la nieve Y por enésima vez Termino ahogado de miel En un lago de temor En un lago de temor Que usted navega hechicera Al despertar del calor Que me produce en sus ojos Todavía está el marrón Marroneando mi contorno Reproduciendo el color De sombra color follar En este otoño sin sol Que abruma igual que los otros Quiel es para Mansa En este otoño sinbad ¿Qué sin Cual ¿Qué sin Cual 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 Hoy me detengo a pensar Si yo merezco el milagro De escucharla respirar En una noche en mi cuarto Reproduciendo el sabor De aquellos sueños salvajes En que soñando a usted Yo viviría de a ratos Mejor me voy Un, dos, tres, cuatro Tienes tus ojos tristes Pena Más que cansadas quedan Tus manos chicas Muertas Muertas Ay, ay Más que agotada Quedas Pensando triste Sola Y en un rincón Te quedas Mientras un llanto Asoma Tal vez te guste mucho Pasar tus horas Pasar tus horas Sola Mucho me duele ver Que cuando piensas Lloras Lloras Ay, ay Nunca me cuentas nada Pues sufres sola Mira No puedo verme inútil Mejor me marcho Y llora Me voy Si de nada sirvo para ti Mejor me voy No puedo verme No puedo verme No puedo verme No puedo verme No puedo verme